La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Ya cumpliendo un año Luz y bueno, a pedido de la misma gente Por más que falte un año, tenemos que comenzar a reunir los fondos que necesita para que Luz pueda viajar ¿Cuánto es el dinero que necesitan para poder viajar? Aproximadamente creo que son 50 mil dólares lo que es el tratamiento y bueno, más, bueno, tengo que sumarla a esta día Está aceptado siempre y cuando cumpla los dos años fue la primera respuesta, luego tuvimos otra respuesta pidiendo los estudios y van a reevaluar el caso porque cuanto antes obviamente es mejor para ellos, así que estamos esperando todavía esa respuesta Hay mucha expectativa y mucha esperanza, puede tener muchos avances como no, puede funcionar o no, pero bueno, siempre lo que queremos es tratar de hacer todo por ella, como decía Luz, llegó al año hasta acá, con la ayuda de Dios, pero empujándola sola y tiene logros impresionantes como el sentarse el día de su cumpleaños, que lo vieron ustedes Y bueno, y creo que ella se merece que nosotros, esta vez le demos un empujoncito, no, esta ayuda para ella, ya que ella llegó hasta acá, bueno, ayudémosla ¿El espaldo del gobierno de la provincia internacional para viajar con Luz a China? Hasta ahora solo los pasajes, esa fue la respuesta Como es un tratamiento experimental y no está avalado por el gobierno, solamente eso Por eso es que pido la ayuda a la gente y confío en que lo vamos a lograr El electroencefalograma, el primer electro daba plano Era de menos de 10% de voltios la actividad cerebral de ella, por lo tanto, fascinada actividad El electro de hace dos meses que volvimos a ir, da casi el 15, que es donde ya hay actividad cerebral O sea que Luz, a partir de eso, se fue desarrollando Creo que es algo obvio por ser una bebé de 26 semanas de gestación y le faltaba 3 meses para nacer O sea, le faltaba un montón para desarrollarse Entonces, fue desarrollándose y los estudios muestran que su actividad cerebral hoy Que hoy tiene actividad cerebral Porque yo siempre lo vi igual, de todas maneras De todas maneras siempre lo vi Así que bueno, gracias a todos por estar acá A ustedes siempre, por estar presente Y por cada oración de la gente, de la familia, no por eso Gracias, gracias por este primer año Gracias